Esto es la predicción en la cartera. Hola, ¿qué tal Regina? ¿Cómo estás? Saluda a todos nuestros amigos. Y bueno, pues, vamos a trabajar primero un poquito sobre esto, ¿sale? Lo vamos a hacer sin tanta presentación, ¿vale? Y, bueno, pues aquí tenemos la cartera. Tenemos, dentro de este cierre, tenemos una predicción que no puedo mostrar. Y nada más que eso. Esta ahorita no la vas a tocar, porque la vamos a volver a guardar dentro de la cartera. Ahora, tenemos una predicción en la cartera, Regina. Pero, no traigo cartas. Pero las cartas, tú sabes que se dividen en negras y rojas. ¿Qué te gusta más, el negro o el rojo? El rojo. El rojo, te gusta más. Muy bien, y dentro de las cartas rojas tenemos dos tipos de cartas, que son los diamantes y tenemos los corazones. ¿Qué te gusta más, los diamantes o los corazones? Los corazones. Los corazones, ¿verdad? Son lindos. Ok. ¿Y qué tienen aquí? Exactamente. Y dentro de los corazones tenemos trece cartas distintas. Tenemos as, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Y tenemos tres figuras que es el hot dog, la reina y el rey. ¿Cuál te gusta más? ¿Algún número o una figura? La reina de dos corazones. La reina de corazones. Muy bien. Ah, ¿te acuerdas de la película de esa película que quería cortarle la cabeza? Exactamente. Que dice así, que le corten la cabeza. Que le corten la cabeza. Bueno, pues como habíamos dicho, tenemos una predicción dentro de la cartera. Y esa predicción es justamente la reina de corazones. ¿Sale? Esta es la predicción que quiso Regina y aquí la tenemos, amigos. Entonces, este es el juego y en un momento les mando la revelación. Saludos. Bye. Despierta.